Tío Rico. Muy buenos mantos de carne con tamaño intermedio, correcta estructura y pigmentación ocular completa. Moderado peso al nacer, buena genética para peso al destete y final, junto a sobresalientes depths para área de ojo de bife y grasa intramuscular. Recomendado para nivelar tamaño e imprimir blandura de engorde, reforzando musculatura, profundidad y arco de costillas.